¿Qué es la disciplina de ciclismo? Y todos nos vamos a cuidar en la colectividad deportiva que tiene que volver a implementarse. Es lo que hemos trabajado, trabajamos con el Ministerio de Salud y con las federaciones para que se pueda reactivar. Recordar que en algún momento el deporte ni siquiera estaba visto en la reactivación. Lo hemos logrado reactivar con todos los protocolos de seguridad y hay que mantenerlo de esa manera para que puedan continuar con miras a sus objetivos deportivos. Así es, la alegría de que estén los chicos, de que estemos nosotros, de que estemos caminando nuevamente hacia las competencias futuras. Todo apunta a que las competencias futuras van a arrancar en el 2021, pero no en el caso de pista, pero sí en el caso de ruta. Ya tenemos competencias ahora en octubre, comenzamos con la Vuelta a Guatemala en ruta, que es el agente de Arequipa que está dándole. Entonces ya todos estamos empujando hacia un regreso a una nueva normalidad, porque la nueva normalidad es eso, con cuidado, con mascarilla, con distanciamiento, todo lo que tenemos que respetar. Siempre, siempre coordinando todo con el IPD y siempre con el apoyo del IPD, que es lo que nos permite hacer todo este tipo de cosas, si no sería imposible. Emocionado, muy feliz por el regreso y la reapertura a través del velódromo, sobre todo agradecido con la Federación Peruana del Ciclismo, con el IPD, por hacer realidad nuevamente que volvamos a la pista después de mucho tiempo. Si bien al cabo el nivel no hemos caído mucho, pero volver a retomar los entrenamientos nos va a ayudar a mejorar aún más. ¡Arriba Perú!